Este césped que estoy pisando, estas gradas que visan mis espaldas o este balón que pone en letras grandes Gracias. Porque Gracias es el evento con el que se cerrará, se culminará la Jornada Mundial de la Juventud. El próximo domingo 21 de agosto todos los asistentes, voluntarios y peregrinos podrán disfrutar aquí, en el Estadio Vicente Calderón, del último acto fin de fiestas. El evento Gracias acogerá a grandes figuras del fútbol español y todos los voluntarios podremos disfrutar de este gran evento.